Hoy en la Casa de la Cultura vamos a presentar la muestra del artista Gustavo Weathers que viene a través de la revista cultural Toda Santa Fe. Esta es una actividad que, como decía, se hace en adhesión a los 100 años de vida institucional de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, que generosamente nos ha acercado esta propuesta para poder realizarla en este espacio que estamos. Bueno, ¿cuándo se estaría inaugurando? Hoy, jueves, a las 20.30, aquí en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura. ¿Quiénes pueden participar del mismo? Está abierta para toda la comunidad, como siempre, bueno, especialmente a todos los artistas, a las personas que estudian arte, pero a toda la comunidad, a toda la familia. Las obras, la verdad que son dignas de ver, la técnica es muy novedosa, lo que expresan sus cuadros también, así que es una buena invitación para poder estar con el artista plástico y para poder preguntarle qué lo ha inspirado a poder hacer lo que hoy podemos apreciar. ¡Gracias!